Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear realidad virtual y realidad mixta para dispositivos MetaQuest, incluyendo desde luego Quest 3, Quest Pro y Quest 2. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales, esto es Unity Adventure. En Unity Hub empezamos creando nuestro proyecto, pero antes, en Installs, debemos verificar que la versión de Unity que usaremos tenga el módulo de Android instalado, si está instalado les aparecerá Android, si no es así, para añadirlo, clic en este icono, Añadir módulos, seleccionamos Android Build Support, OpenJDK, Android SDK y NDK Tools y luego instalamos. Ahora si, para crear nuestro proyecto, en Projects, New Project, selecciono la versión de Unity Unity que van a usar, yo usaré 2022.3.10 LTS, seleccionamos la plantilla 3D y asignamos un nombre, XR MetaQuest y creamos el proyecto. Una vez creado el proyecto, pasamos a la parte más importante, añadir el paquete que nos dará acceso a todas las funcionalidades de los dispositivos MetaQuest. Pero antes, cambiamos la plataforma, File, Build Settings, seleccionamos Android, cambiamos. Ahora si, para importar el paquete, lo haremos desde la Asset Store de Unity, link en la descripción. En la Asset Store deberán ingresar con su cuenta y el paquete que usaremos es MetaXR All-in-One SDK. Al momento de grabar este video, la última versión disponible es la 60, ustedes instalan la que tengan disponible. Para importarlo, click en Add to My Assets, aceptamos, abrimos en Unity, abrimos en el editor, en Unity cerraré esto y en Package Manager, My Assets nos debe aparecer el paquete. Meta XR All-in-One SDK, click en Instalar, enviamos las estadísticas, reiniciamos, para verificar que todo se haya importado correctamente, en Package, cambiamos a In Project y voilà, tenemos todos los paquetes que necesitamos. Ahora pasaremos a la configuración del proyecto. Para ello, usaremos una herramienta que viene en el paquete. Entonces, cerramos, pasamos a Oculus, Tools, Project Setup Tool, verificamos que estamos en Android y esta herramienta nos permitirá hacer la configuración automáticamente. Primero, Fix All, de nuevo, por último, Apply All y listo, todo se ha configurado correctamente. Hacemos lo mismo para Windows, Fix All y para terminar, haremos un pequeño cambio en Player. Cambiamos a Android, bajamos en Other Settings, Rendering, cambiamos Vulkan por OpenGL ES3. Ya no necesitamos Vulkan, lo seleccionamos y lo eliminamos haciendo clic en Menos. Volvemos a la configuración en Oculus y aplicamos de nuevo la configuración. Cerramos y voilà, tenemos nuestro proyecto listo para comenzar a desarrollar realidad virtual y mixta. Comenzaremos agregando las funcionalidades de base a la escena. Luego, probaremos todo en el casco y finalmente construiremos el proyecto. Además, como bonus, activaremos Pass Through para cambiar a realidad mixta. Manos a la hora. Vamos a Oculus, Tools, Building Blocks. En esta nueva ventana, encontramos los Building Blocks, bloques de construcción, para optimizar y facilitar la instalación de diversas funcionalidades de realidad virtual y mixta en un proyecto de Unity. Por ejemplo, tenemos Camera Rig, que es el bloque principal y la representación del jugador dentro de la experiencia. Pass Through para crear realidad mixta. Hand Tracking para el rastro de manos y todas sus interacciones. Y muchos más, que explicaremos en otros videos. Así que, no olvides suscribirte. Ahora sí, pondré esta ventana por acá, al lado de Game. Y comenzaremos a agregar los bloques de construcción de base. Para agregarlos, podemos arrastrarlos a la jerarquía o hacer clic en más. Comenzaremos con Camera Rig. Nos aparece un nuevo Game Object en la jerarquía, Building Block, Camera Rig. Y en el inspector, todos los Building Blocks tienen tres componentes. Primero, el encabezado, con una imagen y el nombre. Luego, las dependencias. Y por último, la lista de bloques que los usan. Con tan solo este bloque, si en este momento construimos el proyecto, seremos capaces de estar en realidad virtual y mover la cabeza. Acá tenemos tres componentes principales. Empezando por OVR Camera Rig, que se encarga de todo el renderizado estereoscópico en las MetaQuest. Luego tenemos OVR Manager, que es la interfaz entre el hardware, el casco y Unity. E incluye funcionalidades de base para configurar su comportamiento. Si usan Quest 3, habilitamos acá. Y si bajamos, entre otras cosas, acá podremos habilitar las diferentes funcionalidades de las MetaQuest. Por ejemplo, el input de interacción para las manos viene por defecto configurado solo para los controles. Pero cuando agreguemos Hand Tracking, pasará a Controles y manos. Por último, OVR Headset Simulator permite simular los movimientos del usuario usando el mouse y las teclas. Sin embargo, no funciona correctamente y no es tan útil, ya que nuestra escena la probaremos usando directamente el casco. Pero antes de probarla, agregaremos otros bloques de base. Volvemos a Building Blocks, agregaremos Hand Tracking, para así poder interactuar con los objetos usando nuestras manos, agarrarlos, lanzarlos y tocarlos. Si volvemos a Camera Rig, acá tenemos ahora sí controles y manos. Y la frecuencia del tracking la cambiaremos a alta. También agregaremos otro bloque, Synthetic Hands. De esta manera, veremos una representación virtual de nuestras manos y nos permitirá crear interacciones avanzadas. Y por último, el objeto con el cual vamos a interactuar. Grabable Item. Agregamos. Una vez agregado, también debemos hacer una pequeña referencia. Recogeré esto. Y ahora, en el bloque de interacción, en la mano izquierda, Left Hand, Left Grab, abrimos. En Visuals, Hand Grab Visual, debemos referenciar Synthetic Hand. Arrastramos el bloque que se encuentra arriba y hacemos lo mismo para la mano derecha. Right Hand, Right Grab, abrimos. Visual, Hand Grab Visual y referenciamos Synthetic Hand. Arrastramos Synthetic Right Hand. Recogeremos todo esto. Pasamos a la escena. Y cambiaremos la posición del objeto que vamos a manipular. En Y, 1.5. Y en Z, 0.25. Guardamos, Control S y ahora sí, vamos a probar nuestro proyecto desde el editor de Unity, a través de Oculus Link. Así que, haremos un par de configuraciones. Empezando por la activación del modo desarrollador del casco. Pasamos a la aplicación de MetaQuest del teléfono, seleccionamos el casco, luego Configuración, Modo Desarrollador y activamos. Ahora, necesitamos tener instalada la aplicación de Oculus para PC. Una vez instalada, en Settings, Beta, activaremos Pass Through Over MetaQuest Link. Pasamos a Device, Dispositivos y conectamos el casco usando el cable USB-C. Cuando esté conectado, aparecerá en verde. Pasamos al casco. En el casco, en Configuraciones, activamos Quest Link. Y lanzamos. Y al terminar de cargar, apareceremos en esta sala. De nuevo en Unity, estamos listos para probar nuestro proyecto. Clic en Play. Voila, estamos en realidad virtual. Y Hand Tracking funciona perfectamente. La interacción con el objeto también funciona. Lo puedo agarrar y mover libremente con ambas manos. Definitivamente, el rastreo y seguimiento de las manos es una de las funcionalidades más poderosas de los dispositivos MetaQuest. Y como lo prometido es deuda, ya solo queda volver a Unity para pasar de realidad virtual a realidad mixta. Es muy sencillo. Para pasar nuestro proyecto a realidad mixta, debemos agregar el bloque de Passed True. En Building Blocks, seleccionamos Passed True. Agregamos. Acá tenemos el bloque. Y si vamos a Camera Rig, bajamos. Como podemos observar, se ha añadido soporte para esta funcionalidad. La cual es compatible con Quest 2, Quest Pro y Quest 3. Sin embargo, la calidad de la imagen varía dependiendo del dispositivo. Al día de hoy, de todos los dispositivos Quest, Quest 3 tiene la mayor calidad. Ahora sí, estamos listos para construir nuestro proyecto. File, Build Settings. Agregamos esta escena. Y para instalar y correr automáticamente la aplicación, en Run Device buscamos nuestro casco. Si no les aparece, hacen clic en Refresh. Y luego les debería aparecer. Ahora sí, Build and Run. Creamos una nueva carpeta. Build. Y es aquí donde guardaremos el APK. Como nombre. XR. MetaQuest. Y guardamos. Y voilà, realidad mixta. Al igual que en realidad virtual, podemos interactuar con el objeto usando nuestras manos. Pero con la gran diferencia de que ahora observamos todo a nuestro alrededor. En el próximo video nos centraremos en esta funcionalidad. Así que no olvides suscribirte. Y si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Hasta la próxima.